Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acarició su pie, le quiero confesar, hoy no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. Y no me interesa que mi intención, es que me aguanto las ganas, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo.